¡Muy buenas camaradas del páramo! Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. En este nuevo capítulo abordaremos el tema de la nueva munición, o sea, el miedo, un artículo que fue introducido con el evento de Halloween y del cual se desconoce cómo se pueda conseguir de manera permanente en el juego, pues todo indica que los esbirros se van a ir de sabático una vez concluya el festival. No tenemos más remedio que juntar el miedo que más podamos y esa es la razón de este video. Aquí les estaré comentando, compartiendo algunos trucos, información y consejos para conseguir grandes cantidades de esta munición. Antes de iniciar, quiero abrir el contenido de este video dando unos saludos especiales a mis colaboradores del canal. A Roman, a Rafael, a K9thunder, Alberto, Baron Lewis, Daniel Paz y Ezequiel42. Chicos, muchísimas gracias por el apoyo, por el aporte y el aguante que han tenido durante todo este tiempo. Y por supuesto que también a los que han comentado mis videos han dejado su like y a los que están desde las sombras y no se animan a comentar, pero aún así me regalan su visualización. Muchas gracias de verdad. Y a continuación pues voy a saludar a los que han comentado el video anterior. Un saludo para mi cachetóncita Allison. Para Kenneth, para Tigo Tigo, Juan Chivalán, Kaneki Reyes, Samuel Nocelli, Nicolás2993, Miguel Chivalán, para Pablo, MetralletasTM503, para Onimoshia2005, Ishar Granados, Andrés Díaz, José Antonio de la Cruz, Celplay, Gregorio Mongues, TheGhost04, Angel Isaac, TheMasterAG14, Brian Hara, Magnus, Emilia Misty, Daniel Beisaga, Guasón Gamboa, Lorenzo Hernández, Eliazar Plata, Siniestro842, David Aguirre, Wilson Pinto, Veterano4861, Uriel74717, Isaac Campos, Rodrigo Agüero Barreto, Palacios9769, Alan Adame, Cristian Revolorio, Raccoon Knight, ARND, Hernández, Torres C, Delfín Abel, Dastingo, Gustavo Dante, Luis Manuel Martínez, Jefferson Moya, Demon Wolf, Jefferson XD, Shadom1206 y Ashadolin Steer. Chicos, muchísimas gracias por el apoyo y por sus comentarios, de verdad, todo mi respeto para ustedes. Ahora sí, pasemos al tema del video. Como se dijo anteriormente, el miedo es un nuevo tipo de munición que se recolecta al asustar aldeanos en los campamentos de supervivientes o también al contratar esbirros. El miedo puede utilizarse para reducir la radiación, para crear alas de demonio y como munición para las armas del evento de Halloween. Para conseguir este recurso debemos asustar a los habitantes de cualquier asentamiento con las máscaras especiales. Estas las podemos obtener de misiones especiales del evento o realizando mascaradas que están repartidas por el mapa. Recuerden que estos lugares se reinician cada 15 días del juego y si quieren pueden hacer solamente la primera pelea. En ocasiones también va a tropear la máscara de Cazulu, pero si no, pueden enfrentarse al golem de hueso para conseguirla. Eso sí, debes ir bien preparado para este enfrentamiento. Cuando hayamos recolectado una gran cantidad de máscaras, podemos ir a cualquier asentamiento, le damos en hablar y aquí vamos asustando a aldeanos. Cada uno de ellos te va a soltar un diálogo especial si lo asustas con cierto tipo de máscara. Aquí en pantalla les estaré compartiendo el susto que genera cada una de ellas y los puntos especiales que dan por utilizar la máscara correcta con el habitante. Y finalmente tenemos los esbirros. Estas criaturas nos estarán trayendo diariamente la munición del miedo. Para ser más exactos, 820 si contratamos todos los esbirros. Recuerden que estos contratos son super carísimos. Yo recomiendo que mejor inviertan esas monedas o almas en los cofres. En subir la armadura de demonio y conseguir algunas perks de ella. Y ya para finalizar, ¿vale la pena fusionar las máscaras? Esto ya es opcional y depende de cada quien. Déjame saber si tú las fusionas o cómo consideras este sistema de probabilidad. ¿Crees que sea mejor fusionarlas o utilizarlas así tal cual como están? Y eso vendría siendo todo de momento chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios. Los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo. Me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!